5 datos históricos impresionantes de San Antonio María Zacarías San Antonio María Zacarías nació en 1502 en Italia en una familia noble y desde joven mostró gran devoción hacia la Virgen María y vida de oración. A los 22 años ingresó en la orden de los clérigos regulares de San Pablo, los Barnabitas y se destacó por su predicación. Fue un influyente reformador en la iglesia dedicado a la restauración de la disciplina eclesiástica. Fundó numerosas comunidades religiosas incluyendo la congregación de las hermanas angélicas de San Pablo. Falleció en 1539, fue canonizado por el Papa León XIII en 1897 y es reconocido como patrono de las vocaciones sacerdotales. Su fiesta se celebra el 5 de julio. Glorioso San Antonio María Zacarías. Ruega por nosotros.